El despertador latino, con Javier Fernández, el besuquero. 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 Javier Fernández, el besuquero. Javier Fernández, Javier Fernández, el besuquero. 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 Ya cuando sea más grande ya tenía así mi voz 931842987 Es el teléfono habilitado en la radio Para que te pongas en contacto conmigo Qué rico el beso dice Annie Bueno mi amor un beso Gigante Arriba ese ánimo señores 7 de la mañana con 26 minutos 7 de la mañana con 26 minutos Una hora menos en Canarias Desde Barcelona a España Aquí está Barcelona Latina 104.7 La radio de la integración La radio de todos La radio que te acompaña donde quiera que vayas Ahí El besuqueiro Javier Fernández contigo hasta las 10 Al minuto se viene la primera parte del horóscopo En minutos Después de la canción que vamos a ir Se viene la primera parte del horóscopo Así que estate atento A las 8 se suma Javier Benítez Con las noticias Para que estemos bien informados 8 y media la segunda parte del horóscopo Y te acompañamos hasta las 10 con buena música Donde también vamos a tener noticias insólitas Barcelona se levanta Con el despertador latino Donde también vamos a tener noticias insólitas También vamos a tener noticiasains Para que estemos un marcado Para que estemos bien funcís a ver